La gastronómica 2018 ¿Tus comienzos en la cocina como fueron? ¿Y quién te impulsó a tu cocina? ¿O cómo te vino la inspiración? En mi familia siempre se cocinan Bueno, somos, yo dije, un basque Así que la cocina es una gran parte de nuestra cultura familiar Todos los festejos se hacían con comida Todos los momentos tristes se arreglaban con comida y bueno, partir de ahí la comida ha sido parte de mi infancia y de mi adolescencia y lo que empezó siempre como un hobby y hoy finalmente es mi pasión y mi trabajo Daniel López Macitelli también es familia aquí Sí, también Los conozco, bueno, sigo por las redes y tal, y lo que no sabía yo si es familia, o en total la pello tiene que ser mucha casualidad Sí, no hay muchos Con todo lo que has viajado en el mundo y tal, ¿qué producto nunca comerías o que ingredientes nunca pondrías en tus platos? Bueno, por una cuestión filosófica en mis platos uso 100% de productos argentinos Ajá, pero comería y comería y como cualquier cosa en cualquier lugar del mundo ¿Y tu ingrediente fetiche ese que dices, no, un canto de falta en mis platos? Normalmente es fruta ¿Fruta? Sí O sea, fruta en todo tipo de en todo tipo de, por lo menos un plato de carne un plato de casa, un plato de lo que sea normalmente tiene fruta ¿Quieres que el mundo de la cocina está un poquito en este momento submanuflado, sobrevalorado, porque es muy artificioso todo este tema todo este glamour de los congresos de las macroestrellas, etcétera, etcétera Bueno Yo creo que ninguna de las macroestrellas quiere ser macroestrellas Bueno Aquí en España afuera, no sé Sí Yo creo que sí A lo mejor en otro lado lo ven mucho más lejano Aquí hay algunas que parecen estrellas del rock and roll, eh O sea, te digo Sí, pero no sé si ellos lo quieren ser Eso es lo que... Es parte de... Hay parte de la imagen que en algunos casos es así, eh Sí Creo que... la alimentación es... una gran industria el turismo es una gran industria y los chefs somos parte de esto Me parece que el mundo está en una crisis para definir cómo va a ser la cocina del futuro cómo va a ser la alimentación del futuro y nosotros tenemos una voz y una obligación, ¿no? En mi caso, yo la asumo en mi país Recorrer el país y... llamar la atención sobre algunos temas como hice ahora en la ponencia o... o tratar de... de viralizar algunos productos que creo que pueden servir Me parece que en ese caso que seamos escuchados nos da mucha responsabilidad Yo, más que una estrella me siento como... un gran responsable del mensaje que doy porque sé que soy escuchado y tenemos la capacidad entre todos lo que llamamos el colectivo gastronómico de... de cambiar algunas cosas así que me parece que hay que tomarlo porque... ya... sobredimensionado, ¿no? la oportunidad existe Sí, 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 sí que pueda venir bien para algunos casos lo que pasa es que... si veías un poco el tema un poquito así ¿qué actividades, proyectos tienes así en futuro que puedas contar? en algunos casos hay veces que no se puede contar hasta que salga bien Bueno, esto es lo que... lo que hablé en la ponencia, ¿no? eh... nuestro... nuestro trabajo ahora con este proyecto Tierras es... recorrer toda la Argentina ¿no? hacer una especie de... de... de mapa de todo lo que tiene nuestro país y empezar a utilizarlo rescatar algunas recetas rescatar productos eh... llamar la atención sobre algunos temas como hicimos ahora con esto de la pesca en el río Paraguay o... y... y bueno, estamos en eso, ¿no? tenemos... yo tengo la... la gran... alegría de vivir en un país donde puedo ir dos mil kilómetros para un lugar, dos mil kilómetros para el otro y todo el tiempo estoy aprendiendo todo el tiempo estoy viendo productos que no conocía y encontrando historias que no había escuchado eso en Europa no es posible Ya, ya... bueno... en Europa, sí tú puedes viajar y hay platos que desde luego desde España hasta Escandinavia o a Rusia podemos... variar... Sí, pero por la densidad de población ya está todo visto Ya, ya... bueno, sí, pues... pero siempre nos sorprenden, ¿eh? yo te digo que vas a países y... te sorprendes lo que están comiendo en otros países vete a Islandia y comete el tiburón enterrado, ¿sabes? Le comentamos esta mañana con una compañera tuya y le decías, hostia es que se come el... el globo ocular del... del tiburón, ¿sabes? fermentado que hay que tener unas... cuantos menos agallas que... un plato ese que te recuerda infancia que entonces tú podes me lo comería en cualquier momento o me lo daban un salto especial croquetas ¿eh? croquetas croquetas, croquetas y se hacía montañas y montañas y montañas y montañas y montañas y estábamos todos los nietos agarrados a eso eso me emociona mucho ya, ya, ya y un plato tuyo que puedas contar a nuestros amigos del grupo y que lo puedan realizar en su casa mejor más o menos... una recetilla y que no sirve asado ¿sabes? te digo que los argentinos son bien de asado no, bueno nosotros en el restaurante no servimos ganador ajá por una cuestión de que hay mucha gente que lo hace muy bien eh... no, no sé si hay un plato que... hacemos muchos vegetales al horno de leña si tienes un horno de leña los hacemos enteros y los horribos con unas emulsiones de grasa de cerdo eso es bastante simple así pero el resto de las cosas la verdad que son bastante... es decir, una recetilla sí que pueden hacer ellos así sencillita que puedas desarrollar y decir, oye mira hacer esto pum pum y probar un plato argentino ya que... eres argentino algo... bueno... humita 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 es una... una... un cocido de maíces distintos maíces con... con cebolla ají mucho comino mucho... un pimentón picante eh... un poco de cilantro cebolla y... puede tener un poco de ralladura de limón pero vegetal totalmente totalmente es un cocido vegetal o sea, no se echa carne y se echa... sí, y con eso son los tamales ajá luego con las hojas de la... sí, sí con las hojas del maíz sí, sí, sí puedes envolverlo en eso y si quieres ahí le puedes poner un poco de carne de carne, de cerdo, de carne... sí, pero el cocido en sí es sin ningún tipo de carne es prácticamente el cocido que tenemos nosotros ya sabes cómo es en carne, chorizo, mortilla, etcétera, etcétera o... retirarte de cocinero al final o... piensas retirarte antes de hacer alguna otra actividad o... no sé mi trabajo lentamente yo he ido llevando mi trabajo como... va un poco afuera de la cocina ¿no? esto de los viajes pero... creo que la... me interesa mucho la parte humana de... las relaciones humanas entre productores o... las necesidades que tienen las distintas comunidades pero creo que la... que la cocina va... o sea... siempre va a estar dentro del ámbito gastronómico Quieres comentarnos algo si viajamos a Argentina para ir a tu restaurante ¿qué tiene tu restaurante para que nosotros vayamos? y luego a otro creo que van a... si van a Argentina van a estar por lo menos 5 días en Buenos Aires porque hay muy buenos restaurantes que... se pueden comer muy bien y pueden... que si vienen a Tegui van a encontrar como... en 12 pasos una historia de lo que es la gastronomía argentina de ese momento y de esa estación Bueno, oye pues muchísimas gracias por haber... gracias a ti gracias por habernos prestado un poco de tu tiempo que es una persona ocupada os imagináis acaba de salir una ponencia estará hasta la casa local nos ha cedido unos minutos es de agradecer y muchísimas gracias por la entrevista y esperamos verte más por aquí o nosotros en Argentina los esperamos por ahí de acuerdo, muchas gracias vale gracias 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 gracias